Sí, lo que hicimos nosotros con la proposición que presenté esta mañana en nombre del Centro Democrático fue lograr un consenso para que hubiera un alivio en favor de los trabajadores de una hora. Entonces, ¿por qué la no de la noche? Porque a partir de la no de la noche es cuando se da menos, empieza a disminuir la actividad económica en las grandes ciudades, en algunas actividades económicas muy importantes. Y buscamos que se creara ese consenso y se dio. Entonces, hay que, en resumen, el tema de dominicales y festivos no se cambia y en el tema de la jornada ordinaria de trabajo, que de acuerdo con la reforma de mi gobierno, iba hasta las 10 de la noche, ya no va sino hasta las 9 de la noche, si esto lo aprueba la plenaria. Los problemas económicos del país son inmensos, son inmensos, pero el mismo gobierno había propuesto quitar toda la reforma laboral de 2002, de 2003 y hoy vinieron otros ministerios a decir que no, una confusión muy grande. Entonces, lo mejor que hicimos fue crear, propiciar nosotros como Centro Democrático este consenso en la Comisión Séptima del Senado.